Cada Luisito comunica que siempre te miro batallando para abrir una botella, mira Eso, como buen borracho Así se hablan en el norte, viejo Hey, qué onda amigos, cómo están? Pues para los que no son de aquí de Tijuana y quieren saber dónde comer, dónde estamos Luis? Estamos aquí en la Cantina de los Remedios, es un lugar muy famoso aquí ya de Tijuana Y pues ahorita se los vamos a demostrar para que vean cómo está el ambiente y la comida Vámonos Vámonos Pues ya esta mesa está sanitizada ¿Qué nos puedes contar Chris? Pues miren aquí hay lugar, la neta que es para los que quieren venir a pistear y a comer muy rico Porque la comida está muy buena Enseñales todo el diseño que está aquí de México Pues vamos a quitarlo con el mariachi Creo que ni me escuchan, mira Esto es mariachi Aquí Christian y yo pedimos unas victorias Salud 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 Nunca falla, nunca falla Nada más para empezar, nos vamos a poner pedo ya dijimos Pues ya llegó la comida Aquí Christian pidió este molcajete de mar y tierra Ahí tiene como un chorizo, chistorra, camaroncito, nopal, el refresco El refresco, el aguacate y como río hay no También aquí pedimos un guacamole, un guacamole con chicharrón Mira muy bueno, dicen que aquí lo piden mucho Y una tostada de camarón a la diabla Vamos a ver cuantos camarones se come Christian Y este, y ahorita les decimos que tal todo esto que pedimos Pues el mío la verdad que huele, huele muy rico Creo que de verlo saben que no tiene falla esto Carne con quesito, con su salsita No hay falla aquí, no hay falla Nomás que al guacamole a mi gusto le falta sal Pero que hay un fuera está muy rico Pues yo aquí, que es que de todo Que no se olvide la salsita Que esa salsita la verdad que huele muy rico Vamos a darle, vamos a darle Un revoltijo aquí No hay falla, no hay falla Vamos a darle Pues yo aquí al taquito le puse Pues el chorizo chistorra El nopalito, la carne, y un camarón Le puse salto también Y vamos a ver, vamos a darle Vamos a probar la tostadita de camarón a la diabla, vamos a agarrar ya el chile Este es el bueno, vamos a regañarlo, vamos a ver si lo aguanta Cristian Nada que ver con el de la otra vez No está nada picoso, a mi gusto, me gusta que se sienta mucho el limón así fresquecito, el pepinito Todo está, la verdad el chamomato está muy fresco, este es una buena entrada, bien recomendado la verdad, muy rico Y miren allá, se está armando el party machine allá, está allá el mariachi y no dejen de cantar todo el día Esto se está pasando muy bien Bueno amigos, pues ahorita nos pedimos unos mezcalitos para entrar en ambiente Un 400 conejos, nos lo trajeron con naranjita y taquino ¿Qué onda Cristian? ¿Tal listo? ¿Ustedes qué dicen? Muchos dicen que el mezcal es de traguito, ¿no? De besito Y otros que de shot ¿Ustedes cuáles son? ¿De shot o de besito? ¿Cuáles son ustedes? Pues yo creo que Cristian que de shot, ¿no? Y acá Luisito comunica que siempre te miro batallando para abrir una botella Mira Eso, como buen borracho Así se abren en el norte viejo Puro Tijuana Puro Tijuana, Baja California Pariente Salud, salud Bueno amigos, acabamos de... no acabamos, más bien dejamos de grabar Porque ya andábamos medio tomadillos Ahí en la cantina de los remedios Pero ¿qué tal te pareció Cristian? La verdad que el ambiente ahí en la cantina de los remedios no falla Es para irse a tomarse unas cervezas, unos shots Comer muy rico al ambiente mexicano Si eres afuera de la ciudad de Tijuana Inclusamente la gente de Tijuana nos encanta ir a ese lugar y comer Ahí es de diversión garantizada El servicio es bueno, un poco lento Pero siguen siendo muy atentos La bebida es barata La comida es barata La comida es buena Hay música en vivo Y es para tirar a fiesta, ¿no? Fiesta, fiesta mexicana Auténticamente mexicana Y es un lugar 100% recomendable Entonces si visitan Tijuana Vayan ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!